y qué tal muchachos y muchachas entonces aquí vamos a continuar con un videíto correspondiente al curso de topografía general al capítulo 1 elementos de geometría y trigonometría vamos a ver el día de hoy el cuarto vídeo o el quinto bueno por ahí va la numeración ya bien entonces comencemos y aquí tenemos un pequeño ejemplito ejemplito de qué de cálculo de volúmenes de corte y relleno si recordarás en el vídeo anterior que ya habíamos visto cómo se digamos la explicación de las fórmulas de cómo se originan ya por lo cual te recomiendo que sí o sí les es una revisada esas fórmulas por lo menos para pasar a estos ejercicios o estos ejemplos ya bien entonces mira o miren jóvenes señoritas muchachos chachas tenemos lo siguiente nos pide calcular el volumen de corte y relleno entre las siguientes secciones si mira aquí también este tiene algunas observaciones muy importantes ya te dice el cálculo entre s1 y s2 mira es súper sencillo porque ambos son secciones iguales no entonces que puedo aplicar área mayor área menor entre 2 por la por la altura o por distancia de separación entre secciones y ya está sencillo si acá me dice que la distancia entre ambas secciones va a ser bueno entre cada sección va a ser 20 20 metros ya aquí también este ejemplito me dice que aquí hay un punto de paso si mejor dicho este punto de paso está ubicado en la sección número 3 el cual va a dificultar tu cálculo aquí vamos a tener que utilizar las fórmulas que hemos visto el vídeo pasado ya es una pequeña explicación bueno aquí también el bueno el ejemplo nos da la siguiente tabla en la cual hay unas áreas de relleno a desde corte según las secciones por ejemplo mira aquí a r1 la cual es el cual su valor es 205.42 aquí de igual manera y mira aquí lo divide en base a este punto de paso si acá te dice el a r2 es toda esta área de aquí mientras que la r1 es lo restante si te dice que el a r2 tiene 127.39 mientras que el otro sería 63.26 aquí de igual manera no el área de corte 1 está el valor área de relleno está el valor y aquí también te lo divide en dos según este punto de paso porque porque tú necesitas tener esto para aplicar la fórmula recuerde que en la fórmula se considera estas áreas divididas según este punto de paso que vuelvo a repetirte es este de aquí bien pasemos a lo siguiente bueno como calcular el área bueno esto digamos es una explicación adicional no como poder calcular el área de una sección transversal mira aquí el libro te dice que puedes simplemente calcularlo tú con fórmulas básicas como por ejemplo cómo calcular el área de un triángulo y así y otras figuras digamos elementales ya mira por ejemplo vamos a ver el área 1 esta área 1 se puede tomar como un triángulo verdad mira tengo yo una base tengo yo una altura dura entonces que puedo hacer base por altura entre 2 y listo ya tengo el área metros cuadrados no 13.53 metros cuadrados ahora el siguiente el siguiente es una fórmula también muy parecida a lo que es cálculo de áreas no mira que sucede o mejor dicho la fórmula te dice lado mayor más lado menor entre 2 por la altura o por la distancia de separación yo entiendo o mejor dicho se entiende que la distancia de separación entre esta línea central y esta línea digamos de corte aquí en total hay 12 unidades efectivamente mira de aquí aquí hay 10 pero esta división está cada 2 metros y mira justo aquí cae una división por lo tanto aquí hay en total 12 metros si por ello la fórmula sería 7.89 más el 5.66 y todo esto entre 2 que está aquí chiquitito y por la distancia que sería 12 metros si de esa manera entonces yo ya he calculado esta área número 2 igual manera o con el área número 3 7.89 más 6.89 entre 2 por la distancia dándome este valor aquí también tengo este valor y finalmente el área número 4 el cual es muy parecida al área número 1 el cual puedo multiplicar ambos lados y dividirlos entre 2 si mira multiplicación de ambos lados entre 2 es decir base por altura entre 2 esto es igual a bueno 21.91 qué sería el último el último área o aquel día la última área fácil verdad solamente son figuras elementales bien entonces la pregunta es el área total entonces cuánto sería sería igual a la sumatoria de todas las áreas sí porque porque todas las áreas son relleno entonces en total tengo que el área de relleno 1 sería igual al área de relleno 1 más 2 más 3 más 4 teniendo esto en total teniendo 205,242 metros cuadraditos hasta aquí sencillo verdad como les digo este es un método no de hay otros métodos también para poder calcular áreas bueno pero bueno pasemos a lo siguiente bien entonces estando aquí ya esta explicación también va a ser algo bueno de hecho va a ser muy complicada si les pido por favor que pongan mucha atención porque pueden volar un poco pueden volar así volar volar y volar créanme si te puedes perder fácilmente en esta explicación ya por favor bueno entonces entonces este muchachos pasemos a lo siguiente mira vamos a calcular el volumen entre secciones entre la sección 1 esta y la sección número 2 bien ahora vamos a ver el tema del volumen de relleno como te decía ambas secciones son iguales por lo cual yo que puedo aplicar área mayor más área menor área mayor área mayor más área menor entre 2 por la distancia de separación que es 20 y es lo que está aquí mira área de relleno 1 es todo este grande área de relleno 2 esta más la 3 que es todo esto todo eso entre 2 y porque multiplicado por la distancia de separación entre secciones que es 20 metros por lo cual yo tengo este valor de 459,99 metros cúbicos como te digo de relleno aquí no hay ningún problema la cosa va a ser en las siguientes secciones entonces mira volumen entre las secciones S2 y S3 aquí va a cambiar la cosa ya mira primero vamos a ver un volumen de relleno de esta sección 2 a la 3 ya mira vamos a tomar primero veamos esta fórmula de aquí volumen de relleno es decir vamos a primero digamos trabajar con esta área y con esta otra área recuerda que la fórmula que hemos explicado el vídeo pasado se va a aplicar siempre y cuando los tipos de secciones sean diferentes por ejemplo aquí es relleno y aquí es corte entonces aquí caballero tengo que aplicar la fórmula y es lo que efectivamente se está haciendo aquí mira te dice un medio ya hasta ahí ya sabemos si te dice área de relleno 2 al cuadrado área de relleno es decir esta área de aquí al cuadrado cuánto es su valor 137,39 que es la área de aquí al cuadrado luego te dice entre esta misma área pero sumada con el área de corte 1 área de corte 1 qué valor tiene AC1 tiene el valor de 68,88 que es el que está aquí y simple ahí está la fórmula ¿por qué lo multiplico? por la distancia de separación entre secciones que es nuevamente 20 metros de ahí entonces sale este primer cálculo el cual como te digo está bastante sencillo ¿si? o como te digo debes aplicar más que todo la fórmula ¿si? la fórmula, fórmula, fórmula debes recordarte bien lo que estás calculando y en base a eso calculando y en base a eso reemplazamos simplemente aquí los valores ¿ya? ahora pasemos al siguiente tipo mira te dice AR3 y AR4 mira que sucede con ambas secciones ambas secciones son igualitas ¿por qué? porque ambas son de relleno entonces esto que me da a entender que simplemente yo debo de sumar ambas secciones yo debo dividirlas entre 2 y multiplicar por la distancia de separación entre ambas secciones lo cual está aquí mira AR3 más AR4 entre 2 por la distancia de separación ¿cuánto? bueno y reemplazando los valores tengo que el área de relleno 3 es igual a 63,26 más el área de relleno 4 que es 13.72 que está aquí arriba eso todo eso sobre 2 y multiplicado por la distancia de separación entre ambas secciones me da el siguiente valor que es 769,80 metros cúbicos bueno entonces aquí yo ya calculado dos volúmenes de relleno entre la sección 2 y la sección 3 entonces ambos valores yo voy a sumarlos que es lo que me está indicando aquí mira te dice volumen de relleno 2 y el C1 más el volumen de relleno 3 más el de relleno 4 que me da lo siguiente 1684.91 metros cúbicos ¿si? este es el valor que corresponde a esa suma es decir a sumar simplemente estos dos simple ¿verdad? como te digo el más complicado tal vez sea este primero de aquí porque en este tú debes aplicar la fórmula fácil ¿verdad? pasemos al siguiente aquí también de igual manera mira ahora quiero explicarte algo mira tú has calculado aquí el volumen de relleno de esta sección a la otra pero mira aquí hay un volumen de corte entonces ¿qué te faltaría calcular? te faltaría calcular el volumen de corte de esta sección hacia esta otra ¿si? y eso es lo que se va a hacer en la siguiente parte mira volumen de corte igual aquí es la fórmula especial ¿no? 1 sobre 2 ya área de corte de C1 área de corte de C1 es lo que te acabo de explicar hace un momento hemos calculado el área de relleno de esta sección hacia la otra pero nos falta ahora el área de corte de esta sección hacia la otra ¿si? se debe aplicar la fórmula dos veces para ya el volumen de corte que diga de relleno primero y luego el de corte ¿si? es por eso que ahora está aplicando nuevamente la fórmula pero ahora para el corte mira te dice AC1 AC1 ¿qué valor tiene? 68,88 que es el que está aquí efectivamente todo esto sobre el área de corte bueno la misma área pero más ahora el área de relleno 2 ¿cuánto es el área de relleno 2? 137.39 que está aquí y todo esto multiplicado ¿por qué? por la distancia de separación entre secciones transversales que es 20 metros dándome el valor de 230,01 metros cúbicos sencillo ¿si? como te digo es importante recordar esto ¿si? hemos calculado el volumen de relleno de esta sección 2 a la 3 pero falta el de corte de la 3 a la 2 ¿si? es lo que se acaba de hacer aquí bien entonces ya tengo este valor ahora ¿qué me faltaría? te dice vamos ahora a hallar el volumen de relleno de este R4 a este AC3 ¿si? vamos a calcular esto ¿ya? vamos a calcular este volumen mira te dice de relleno entonces primero se repite la historia de aquí mira vamos a primero aplicar la fórmula para calcular de aquí hacia acá pero después tenemos que calcular el área de corte desde la sección 4 a la sección 3 ¿si? por el momento vamos a ver esto de aquí mira AR4 bueno la fórmula es esto 1 sobre 2 AR4 ambos al cuadrado todo esto sobre AR4 más bueno la misma área más la sección AC3 que está aquí ahora ¿qué valor tiene AR4? AR4 tiene el valor de 13.72 que está aquí y aquí también solo que aquí está al cuadrado por la fórmula ¿si? ahora yo le sumo AC3 el área de corte 3 que es este de aquí ¿y qué valor tiene? tiene 56.74 y nuevamente por la distancia de separación entre secciones dándome este valorcito entonces ya hemos calculado el volumen de relleno ahora bien entonces ya hemos calculado el volumen de relleno desde la sección 3 a la 4 entonces ¿qué faltaría? el de corte de la 4 a la 3 que está en esta siguiente página ¿si? mira aquí está lo que te decía falta el volumen ahora vamos a hacer el volumen de corte de la sección 4 a la sección 3 mira un medio igual el AC3 AC3 ¿qué valor tiene? 56.74 al cuadrado todo esto sobre la misma área pero ahora más el área de AR4 esta área pequeñita ¿qué valor tiene? 13.72 entonces ahí simplemente está la forma y nuevamente multiplicado por la distancia de separación entre ambas secciones teniendo este valor de 456.92 finalmente ¿qué faltaría? el cálculo de la sección bueno mejor dicho de estas de aquí ¿no? ambas áreas de corte ¿si? de corte y bueno como tú sabes si las áreas son igualitas entonces ¿yo qué puedo aplicar? área mayor más área menor entre 2 por la altura o por distancia de separación entre secciones ¿si? ¿qué es lo que está aquí? mira área de área de corte 1 68.88 aquí está el AC1 ahora el AC2 ¿cuánto es? 149.03 149.03 y aquí está y esto nuevamente por la distancia listo que es 20 dándome un total de 2179.1 metros cúbicos bien entonces hasta aquí entonces ya hemos hallado el volumen de corte total ¿ya? tenemos la siguiente suma ¿si? bueno aquí simplemente te está dando este bueno el libro te está diciendo cuánto sale la sumatoria de todas las volúmenes de corte y de relleno pero eso está más ordenado en esta página ¿si? acá te dice el volumen de relleno en tal sección 1, 2 y 3 si quieres tú corroborar los valores obviamente tú puedes retroceder este video y ver los cálculos que se han hecho efectivamente te salen estos valores simplemente aquí está resumidito en una tabla ahora aquí también ha ocurrido un pequeño un pequeño error tal vez se le pasó al autor no lo sé pero mira quiero que veas lo siguiente ¿si? mira cuando tú sumas estos tres valores que son los volúmenes de relleno todo esto te da 5,771,53 no te da 100 ¿ya? eso es un pequeño bueno un pequeño errorcito ¿no? pero lo correcto es 5,771,53 mientras que en el volumen de corte la sumatoria total es 2,866,03 ¿si? y de esta manera entonces hemos visto el cálculo de de secciones o mejor dicho de volumen de corte y de relleno entre secciones ya sean iguales diferente tipo es decir en las que una haya de corte en las que una haya ambas áreas áreas de corte y de relleno y otra no simplemente haya de relleno y de corte ¿si? como te digo esta parte es un poquito complicada ¿por qué? porque debes ponerle mucha atención ¿si? fácilmente te puedes perder en toda explicación que te he hecho pero por favor ponle mucha atención y si tienes alguna duda la escriben en los comentarios de este video para yo poder aclararte estas dudas ¿si? yo tengo toda la disposición de ayudarlos y bien entonces hasta aquí entonces hemos acabado este pequeño ejemplito de cálculo de volúmenes de corte y de relleno bien entonces jóvenes y señoritas o muchachos y muchachas espero les haya sido de utilidad este video como siempre digo una suscribida y like no cuesta nada por favor al menos me ayuda para continuar con todo esto y bueno entonces te veo en un siguiente video ¡Gracias por ver el video!